Música Esto es General Belgrano y esta es la historia de la escuela número 5, secundaria El Pueblazo, La Van Amar. Esta escuela hace muy poco experimentó un gran cambio. Contame cómo fue ese proceso. Se pudo inaugurar la obra del edificio nuevo que cuenta con 6 aulas y una preceptoría que se empalma a esta parte que si era nuestra de secundaria. Un edificio con baños propios, con dirección propia, con biblioteca propia, con salones nuevos, con ventiladores, que es propiamente y que eso le da cierta entidad a la escuela de la secundaria. Música Y tengo entendido que es un colegio secundario que tiene orientación en comunicación. En comunicación. Tenemos dos ciclos. El ciclo básico, que es primero, segundo y tercero. Y el ciclo superior orientado, que es cuarto, quinto y sexto año de secundaria, donde tienen materias comunes y materias específicas de la orientación. Es ahí donde entra la radio. Y es ahí donde empieza la radio. Y la radio se llama El Pueblazo. El Pueblazo. Hay un hecho histórico. En época de dictadura se quiso expropiar un lote que estaba destinado a la creación de escuelas, capillas. Entonces, bueno, el pueblo se levantó y negociaron de que, bueno, esas tierras no se vendían y que el intendente que seguía, por más que era de facto, sea una persona del pueblo y que sea elegida por los partidos políticos. Así que a ese hecho se lo llamó El Pueblazo. Acá estamos y seguimos en la radio FM El Pueblazo. Hola, muy buenos días. Estamos aquí una vez más en FM El Pueblazo, con nuestro segundo bloque. ¿Cómo fue que elegiste ser uno de los responsables de la consola acá en la radio de la escuela? Y me interesa el tema de empezar música. Igual yo en primer arranqué hablando. Y bueno, y después había mis compañeros, me empezó a interesar. Y bueno, fui intentando, fui intentando y ahora estamos acá. ¿De qué hablan y cómo deciden de qué hablar? Antes de entrar a la radio, tenemos una hora en donde decidimos qué va a conducir, en lo que más o menos se desarrolla cada una. Yo me acuerdo que empecé haciendo entrevistas hacia los centros estudiantes, cuando se hacían las reuniones y eso que hacíamos con la radio abierta. Y después fui más con las entrevistas que fueron más a personas específicas. Por ejemplo, en su caso, yo el año pasado entrevisté a Axel cuando vino para acá y este año también tuve la oportunidad de volver a hacerlo. ¿Dos veces lo entrevistaste al programador? Hoy tenemos el lujo de volver a tener a Axel con nosotros acá en la radio. Ya era la segunda, ya nos conocemos. Lo que estamos haciendo ahora, que está pasando acá atrás, es un programa en vivo que sale por una aplicación. Mi rol es, aparte de ser docente, acompañar que este programa salga en vivo, que de alguna manera ellos encuentren su lugar en cuanto a la escuela. La radio funciona, que de alguna manera es así. La radio funciona no solamente como parte de una materia, sino como el pulmón de identidad de ellos. Más de un montón de estudiantes tuvieron su computadora y estamos realmente felices de obtenerla. ¿Tenés tu compu y vos también la recibiste? Sí, estuvo bueno porque las tareas y todo eso es mucho más fácil para hacer una compu y todo. Para armar los programas ahí en la compu te sirve. Alto beneficio poder tener la computadora, porque ya de por sí lo que es la materia de comunicación y eso es fundamental. Es una gran herramienta. Y me parece una herramienta muy útil para los que no tienen celular y eso que se les haya dado. Como anécdota, como docente, en cuanto a lo podiógico, tengo alumnos que no hablaban, que se me sentaban atrás, por ejemplo, y ni siquiera participaban. Y una vez que los traje a radio, de alguna manera empezaron a soltarse un poco más y hoy son los que más terminan hablando. Nosotras siempre decimos, ¿podemos? En cualquier materia que sea de comunicación nos escapamos para acá. Para ellos es una forma de visibilizar sus necesidades o sus reclamos, ¿no? Sí, es algo que se debe respetar. Gracias.